Diseño Galería de Diseño es una empresa que va en crecimiento otorgando variados productos y servicios de calidad. Blotin es una marca argentina de primera línea. Está instalada en el país hace ya más de 30 años. Su producto principal son los paneles de revestimientos para la humedad. Elegimos Blotin como nuestro primer producto para insertarnos en el mercado tucumano. Estamos ya con un tiempo recorrido de aproximadamente dos años, donde llegamos a nuestros clientes a través de la calidad y la ventaja de este sistema especialmente fabricado y diseñado para los problemas de humedad. Problema muy frecuente en nuestra provincia, brindando al cliente las mejores posibilidades y una solución óptima y definitiva para el problema de la humedad. En el camino recorrido fuimos incorporando nuevos productos y nuevos servicios en nuestro negocio. Incorporamos la línea de la europea, acá en Tucumán, que comercializamos todos los productos de esta firma. Tenemos pisos vinílicos, pisos flotantes, alfombras, toda la línea de empapelados y productos decorativos para el hogar, para el trabajo, para cualquier tipo de función y de ambiente. Estamos incorporando una nueva línea muy novedosa de productos decorativos y muebles en la línea infantil de la marca Amo la Vaca. Nuestra premisa de trabajo es brindarle al cliente el mejor asesoramiento profesional encauzado y dirigido a la inquietud particular de cada cliente que llega a Galería de Diseño. Para ello, contamos con un equipo de profesionales que podrá brindarle toda la información necesaria y el asesoramiento correspondiente para cada inquietud. Los invitamos a Galería de Diseño para encontrar una solución definitiva e integral para la creación de su espacio.